Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente el sábado de haber atacado la central nuclear de Saporilla. La planta más grande de este tipo en Europa, ocupada por tropas de Moscú, es objeto de repetidos combates desde hace una semana. La agencia nuclear ucraniana afirmó que, según los testimonios de los habitantes, había nuevos bombardeos con un intervalo entre la salida y la caída de los disparos de 3 a 5 segundos. Por su parte, las autoridades de ocupación instaladas por Rusia en las zonas del sur de Ucrania denunciaron a Kiev por estar detrás de los ataques y añadieron que los proyectiles cayeron en zonas situadas en las orillas del Dnieper y la central sin dejar víctimas ni daños. Desde la semana pasada, ambos países se acusan de la autoría de los bombardeos contra la central, que hacen temer una catástrofe nuclear. El primer ataque, que tuvo lugar el 5 de agosto, dañó un transformador eléctrico de alta tensión, lo que provocó la parada automática de un de los reactores. Los últimos bombardeos datan del jueves y provocaron desperfectos en una estación de bombeo y en sensores de radiación. Las autoridades ucranianas, con el apoyo de sus aliados entre las potencias occidentales, piden la retirada de las tropas de Moscú de la zona y que sea desmilitarizada, ante lo que el presidente Volodymyr Zelensky califica de chantaje nuclear ruso. Gracias. Gracias.